En Bélgica, familias sin techo llenan los albergues de acogida temporal. Angelo y su mujer se encuentran en la calle con cuatro hijos. Por la noche duermen en un refugio de acogida, pero de día vuelven a una deambulación sin rumbo. Es muy duro. Cada día me pregunto cómo vamos a hacer. Es muy duro. Si estuviéramos mi mujer y yo solos todavía, pero están los niños. Niños que viven una situación extrema con el riesgo de que a sus padres les retiren la custodia. Sería atroz si me los quitaran, dice Angelo al borde de las lágrimas. Necesitarían una estructura que acogiera a toda la familia durante varios meses, pero en Charleroi, a unos 60 kilómetros al sur de Bruselas, este centro de acogida está completo. Aquí, Ludivina cría a sus dos hijas desde hace varios meses. Es duro para nosotros y para las niñas. Queríamos ofrecerles unas buenas condiciones, pero las cosas no han salido bien. Es otra familia sin hogar. Fueron desahuciados de una vivienda insalubre. Nos fuimos con lo mínimo indispensable, dejamos la casa y estuvimos durmiendo en el coche durante tres días. Después nos dijimos que no era una solución para las niñas. Los refugios están completos porque la precariedad de las familias es cada vez más frecuente. Cada vez es más difícil encontrar un buen alojamiento con un alquiler económico, explica el director del centro de acogida del Triángulo. Muchas familias vienen aquí porque sus viviendas están en mal estado, no tienen aislamiento o tienen mucha humedad, lo que puede poner en peligro la salud de los hijos. Resultado, hay más solicitudes que viviendas disponibles. Y con la subida de los precios de la energía, las familias no pueden afrontar tantos gastos. Las cifras de ocupación baten récords. El número de niños que acogen aquí se ha duplicado en un año.